¡Mami! ¡No puedo seguir lavando la losa! ¡El lavaplatos está tapado! ¡Cuácatelas! Sí, corazón. Hay que llamar a un plomero, pero mientras tanto, hay que tener paciencia. ¿Escuché que dijera un plomero? Sí, don Antonio. Es que se tapó el lavaplatos. Yo creo que puedo arreglarlo. ¿Y don Antonio desde cuándo sabe plomería? Es que el otro día encontramos varios videos en internet que enseñaban cómo hacer algunas cosas del hogar. ¿Y eso sí será confiable? ¿Se acuerda de la repisa que le hice a Carito el otro día? Sí, claro. Sí le quedó preciosa. Pues esa la aprendí en un video de esos de Hágalo Usted Mismo. A ver, Felipito, ayúdame a buscar cómo destapar lavaplatos. Esa se ve interesante. ¿Habrá otra página? ¡Claro, abuelito! ¡Hay muchas páginas más! ¡Qué interesante! Hay varias páginas que coinciden en la misma información. Y también podemos buscar un video. Definitivamente, el truco es con bicarbonato. ¿Y eso sí será seguro? ¡Claro, mija! Porque no estamos utilizando ningún ingrediente peligroso. ¿Listo? ¡Eso es todo! ¡Mira, abuelito! ¡Sirvió! ¡Muy bien, mijito! ¡Misión cumplida! Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.